Vamos a pasar a Nicaragua, donde la semana pasada la dictadura de Daniel Ortega anunció que está confiscando las propiedades de más de 200 personas que se vieron obligadas a exiliarse. El gobierno también ha ordenado congelar las cuentas bancarias de varios sacerdotes y parroquias católicas. Todo esto ocurre mientras el presidente de Irán se reunía con Daniel Ortega y la vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo. Precisamente este, un nuevo libro, detalla el papel de Murillo en el gobierno. Se llama Yo soy la mujer del comandante, Rosario Murillo, la eternamente leal. Carlos Salinas Maldonado es el autor y nos habla desde la Ciudad de México. Carlos, gracias por estar con nosotros y déjame comenzar directamente con esto. Dices que Rosario Murillo, la vicepresidenta de Nicaragua, es la figura más fascinante de la política en América Latina. ¿Por qué? Sí, yo creo, Jorge, bueno, muchas gracias por invitarme a tu programa. Yo creo que es un personaje que políticamente lo reúne todo, ¿no? Es decir, Rosario Murillo tiene esta posición mística, pseudo-religiosa, al mismo tiempo una ambición muy, muy, muy enorme de poder político, ¿no? Que además mezcla con este su pasado revolucionario de una mujer que en algún momento entregó su poesía, porque ella es poeta a la lucha contra la dictadura de Somoza y luego se convirtió en esta metamorfosis tremenda que la hace la co-dictadora de Nicaragua junto con su esposo Daniel Ortega. Pero toda esa figura mística de Rosario Murillo, yo creo que la hace particularmente un personaje muy, muy, muy singular en la política latinoamericana. ¿Quién controla en estos momentos Nicaragua es Daniel Ortega o ya es Rosario Murillo? ¿Y ella tiene la pretensión de quedarse en el poder en Nicaragua? Rosario Murillo tiene que quedar en el poder en Nicaragua. El control todavía lo tiene Daniel Ortega. Y hay que recordar que Daniel Ortega es el culpable de las atrocidades y los abusos que se han cometido en Nicaragua. Pero Rosario Murillo gobierna con él y cada vez con mayor poder y mayor control. Rosario Murillo tiene el control de las instituciones del Estado, de los ministros del Estado, de las alcaldías del Estado. Ella, junto con su brazo derecho que se llama Fidel Moreno, también tiene un control importante en Managua, en la capital y en grupos de choques de la ciudad que generan mucho terror a la población. Sí, Ortega es el que sigue mandando, pero ella tiene cada vez más poder en Nicaragua y obviamente sus ambiciones son convertirse en la hereda directa de Daniel Ortega en el país. Le dedicas un capítulo a Sol América Narváez, la hija de Rosario Murillo, que de acuerdo con las acusaciones que ha hecho, desde los 11 años fue abusada física y sexualmente por Daniel Ortega. Daniel Ortega lo ha negado y Rosario Murillo decidió ponerse de lado, no de su hija, sino de Daniel Ortega y eso muchos de nosotros casi nunca lo hemos podido entender. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto Rosario con su propia hija? Es en realidad una historia de terror esta la que ha vivido Sol América Narváez, que además hay que recordar que está en el exilio en Costa Rica. La explicación que podemos dar es que para Rosario Murillo ponerse al lado de Ortega significaba cumplir sus ambiciones de poder. Ella decidió... El cuerpo de Sol América Narváez es la ofrenda, por decirlo así, que Rosario Murillo da para poder lograr este poder. Ella toma una factura muy fuerte de Daniel Ortega y ahora está cobrando. Es decir, lo que estamos viendo ahora es el resultado del trabajo sistemático que hizo Rosario Murillo para salvar la figura de Daniel Ortega. Daniel Ortega después de 1998 con la acusación de Sol América Narváez cae en horas bajas. La izquierda latinoamericana no se implicaba cómo puede ser un guerrillero que se miraba como un eurobe. Ahora era un abusador que por muchos años abusó y violó a su hija. Y es Rosario Murillo la que le da esta plancha de salvación al llamar loca directamente a Sol América Narváez, amenazar a Sol América Narváez, exiliar a Sol América Narváez y decir que las acusaciones contra Daniel Ortega eran mentiras. Déjame regresar al 2023. ¿Cómo se termina la dictadura en Nicaragua de Daniel Ortega y Rosario Murillo? ¿Cómo se sale de eso? Yo lo viro muy complicado ahora, Jorge. Ortega ha cruzado todas las líneas rojas que se podían establecer. Él sabe que su única opción es mantenerse en el poder, sea como sea, tiene el control de la policía absolutamente, tiene a los grupos de choques, tiene a estos parapoliciales, paramilitares que hicieron esta matanza en 2018 de más de 365 personas. Y claro, también cuenta con el apoyo del ejército. El ejército tiene de Nicaragua que dice que está alejado de todas estas controversias políticas. En realidad lo que tiene que hacer es dar explicaciones de por qué durante 2018 se utilizaron armas de guerra, armas de alto calibre durante la represión de las protestas. Yo creo que Ortega está muy aferrado con la policía, con el ejército para mantener el poder. Y claro, ha sembrado un estado de terror en Nicaragua. Hay decenas de miles de nicaragüenses en el exilio y las figuras de la oposición, los intelectuales están fuera. Carlos Elías Maldonado, gracias por hablar con nosotros. Muchas gracias, Jorge. Gracias.